Bueno, hemos llegado a la vereda de Lomitas, donde desafortunadamente se ha presentado una creciente súbita del río La Teta, la cual logró desbordar e inundar una de sus quebradas, la cual colinda con una de las, más o menos por ahí unas 10, 15 viviendas, que se encuentran construidas cerca a la quebrada. Desafortunadamente, pues, como ustedes pueden evidenciar, las personas han perdido gran parte de sus enseres. Afortunadamente, pues, no se presentan afectaciones humanas en esta clase de eventos. La gente de estos sectores, pues, ya como es constante el conocimiento sobre el crecimiento del río, pues, han adaptado estratégicamente, se han adaptado a la situación y han aprendido a darle manejo. Expectativas de nuestra gente, desborda, pues, las capacidades de colaboración que puede tener un ente como gestión de riesgo y la alcaldía municipal. Les dan las gracias, yo de mi parte iré también a agradecerle y a gestión del riesgo, a bomberos, a defensa civil, también mil agradecimientos. Muchas gracias a la oficina de riesgo y muchas gracias a la doctora Lucian Paro por esta ayuda, que nos va a ayudar mucho porque ahorita después de esto se viene una, zancudos, muchos moscos, entonces nos sirve, me va a servir mucho, o nos va a servir mucho. Hay que ayudar a cuidar nuestra familia, a buscar sitios sanos, sitios seguros donde podamos construir. La oficina de gestión de riesgo y la administración municipal estará ahí asesorándola, identificando factores de riesgo en los posibles lugares donde ustedes piensan irse a vivir o a construir. Seguiremos atendiendo la emergencia, hemos estado hasta altas horas de la mañana, de la madrugada, y hoy en el día seguiremos. Tenemos activados 24 horas los organismos de socorro dispuestos a atender las emergencias y desde lo humanamente posible podremos llegar a atender esta clase de emergencias que se presenten. Hoy estaremos aquí desde la vereda en Lomitas abajo e intentando estar con la comunidad y atender humanamente lo que más podemos. Muchísimas gracias.